Puedo ser que aún no pare de llover Pero ahí está su luz Puede ser que la tormenta sea real Pero ahí está su luz Un día de temor me arrodillé Ya no podía más y allí me vio Cuando yo encontré su luz Yo me tope con la verdad Cuando yo encontré su luz Volví a nacer con su brillo Me iluminó su luz de amor Volví a nacer con su brillo Me iluminó su luz de amor Puede ser que aún no puedas ver el sol Pero ahí está su luz Situaciones que no logras comprender Pero ahí está su luz Un día de temor me arrodillé Ya no podía más y allí me vio Cuando yo encontré su luz Yo me tope con la verdad Cuando yo encontré su luz Volví a nacer con su brillo Me iluminó su luz De amor Volví a nacer con su brillo Me iluminó su luz De amor Vengo en esta hora A declarar tu salvación Vengo en esta hora A recordarte que Él sopló en ti Aliento de vida Vengo a declarar tu libertad Tu salvación En el nombre poderoso de Jesús El reino de los cielos Sufre violencia Y con violencia en esta hora Venimos a activar El poder, la unión Del llamado de Dios Sobre tu vida En el nombre de Jesús Amén Cuando yo encontré su luz Yo me tope con la verdad Cuando yo encontré su luz Volví a nacer con su brillo Me iluminó su luz De amor Volví a nacer con su brillo Me iluminó su luz De amor Con su luz Con su luz me iluminó Cuando yo encontré su luz Volví a nacer con su brillo Volví a nacer con su brillo Me iluminó su luz De amor Volví a nacer con su brillo Me iluminó su luz De amor Cuando yo encontré su luz Yo me tope con la verdad Cuando yo encontré su luz Volví a nacer con su brillo Volví a nacer con su brillo Me iluminó su luz De amor Volví a nacer con su brillo Me iluminó su luz De amor Cuando yo encontré su luz Cuando yo encontré su luz Yo me tope con la verdad Cuando yo encontré su luz Volví a nacer con su brillo Me iluminó su luz Cuando yo encontré su luz Cuando yo encontré su luz Yo me tope con la verdad Cuando yo encontré su luz Volví a nacer con su brillo Me iluminó su luz De amor Volví a nacer con su brillo Me iluminó su luz Cuando yo encontré su luz Yo me tope con la verdad, cuando yo encontré su luz Volvió a nacer, por su brillo me iluminó su luz, mi amor Volvió a nacer, por su brillo me iluminó su luz, mi amor Cuando yo encontré su luz, yo me tope con la verdad Cuando yo encontré su luz Volvió a nacer, por su brillo me iluminó su luz, mi amor Volvió a nacer, por su brillo me iluminó su luz, mi amor No, 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 no Gracias.